Trampa para cangrejos. Eso me lo das, lo compro, lo hago, no entiendo. Una trampa para cangrejos. Sí, Dave. ¿A poco te sorprendas, hermano? Es una trampa para cangrejos. No. No hay un engaño semántico. ¿Me explico? Está ahí, es literal. Así es, hijo. Pones cebo entre la trampa, la colocas entre las rocas y atraerá a cangrejos y a langostas. ¡Ajala! Entonces puedo casar un cangrejo de Grimm con ella. ¿Tienes alguna? Yo no me dedico a eso, no tengo ninguna. Pero si consigues los materiales puedo fabricarte una. ¿Qué necesitas? Madera, hierro, cuerda. Ah, necesitas un diente de tiburón tigre. ¿Por qué? ¿No podés cerrarla con dos palitos? ¿Cómo con diente de tiburón tigre? ¿Por qué tiburón tigre? Acabo de venir con tiburones de Groenlandia. Los dientes básicamente son cuatro techos de una casa estándar. ¿Cómo estás con diente de tiburón tigre? No tiburón de Groenlandia. Bien. Vale, intentaré conseguir todo. ¡Wow! Ya tengo todo lo que necesito. Sí. Esto pasa cuando uno farmea mucho. Esto pasa, ¿viste? Como ustedes decían, piltrafa. Estás farmeando demasiado, no hace falta. Hacé la misión, apurate, seguí con la historia. ¿Ve? Así, así. Así se da la cosa rápido. Bien. Bien, has traído todos los materiales para la trampa. Para cangrejos, ok. Es hora de la magia. En la magia fue yo encontrando todos los materiales. Disculpame. Uf, se puso serio. Me va a matar. Me tengo una desolación de subida. Bien, bien. ¿Qué le pasó en la rodilla? Ok, bien. Me gusta, me gusta. Wow, eso sí. Así que esto es una trampa para cangrejos. Así es, hijo. Ponla en el hueco donde veas muchas burbujas y espera un rato. Así es, hijo. Ponla en el hueco donde veas muchas burbujas y espera un rato. Cuando la trampa para cangrejos, capture algo, empezará a moverse. Te darás cuenta enseguida. Ajá. Encontrarás capturas diferentes en distintas zonas. Así que intenta darles un buen uso a las trampas. Se gastan, no se gastan. ¿Cuánto tiempo espero? A ver. Salida. Para, 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 para. O sea, yo ya puedo sacar. Bueno, pero compañero, ¿no puedo poner más pececitos? Vení, vení, vení para acá. Vení para acá. ¿No puedo hablar con vos? Sí. Tienda, tienda. Tengo el dinero. Quiero utilizarlo ahora para esto en particular. Y sí. Habilitemos uno. Habilitemos uno más. Ahora, igual acá hay un problema serio que yo tengo. Es. Yo quiero poner los huevos acá. ¿Por qué no me deja? Los huevos de pez, ¿ok? ¿Por qué no me deja? No me deja. Yo tengo huevos en el inventario. Tengo que dejar de decir huevos. Bien. Vámonos al barco. Vámonos al barco. Tiki. Tiki y tiki. Venga. Entregar. Claro que sí. Tiki, entregar. Claro que sí. Bien. Nos faltan cuantísima cantidad de puntos de coacha. Entonces no lo vamos a completar jamás en la puta vida. Se los voy diciendo que ya, ¿eh? Es imposible. Pluma de mar. Área glacial. Ok. Yo tengo que buscar a alguien. Aquí en Piltrafa. Es una excelente pregunta. ¿Qué vendes? Nada. Alto. Caja de transporte submarina que puede colocar bajo. No, no. 10 kilos no es nada. 10 kilos no es nada. Ni en pedo. Ni en pedo. Voy a comprar eso. No lo necesito ahora. Ahora dicho esto. Yo puedo mejorar algo acá, ¿eh? Para, para, para. Yo puedo mejorar algo. ¿Cuánto me sale? Acá está. Diver. ¿Cuánto me sale? No me des algo más para mejorar. Pedazo de mierda. Estoy tratando de mejorar el tanque de oxígeno y la caja de transporte hace un montón. Y vos me das más cosas. No me cagues la vida. ¿Y qué hace el nivel 2 de la trapa? No lo sé. No, no, no. ¿Sabes qué? No lo voy a mejorar. No lo voy a mejorar, ¿eh? No. No. Hice eso con el cuchillo. Me benefició un montón. No lo voy a mejorar ahora. No. Me niego. Me niego. Estoy hace, hace un montón de tiempo que quiero terminar de mejorar, capear en max level el traje y el coso de, el traje no, el almacenamiento y el combustible. El combustible no, el oxígeno. Técnicamente es mi combustible para no morir. Bueno, a ver. Acá en el paso glacial, glacial, alguien se había perdido. Y por lo que entendimos nos dijeron que era Sergio. Yo no sé si este es el paso glacial. A mí me parece que no. Voy a bajar a ver qué onda, investigaremos velozmente a ver si realmente este es el paso. Y si no, nos vamos a tomar el palo. Ah. Vendría muy bien conseguir un arma antes de enfrentarlo. ¿Qué? ¿No le podés ganar? ¿Piltrafa? No, sí le puedo ganar. Pero si es con un arma va a ser más rápido. Es así. Es simple. No me des un pico de minero, amigo. Dijo un arma para mejorarme el arpón. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a sacar esmeralda a los ojos? Vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a hacer lo que se pueda. Un golpe. Dos golpes. Tres golpes. Cuatro golpes. Cinco golpes. Au. Seis golpes. Siete. Listo. Bien, 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 bien. Te voy a llegar cuasi entero. Cuasi. Tengo el submarino, usémoslo. Oh. Mi compañero. No es Sergio. No es Sergio. Oh, es Sergio. Es Sergio. Oh, es la beluga. ¿Qué es aquí? Es peligroso. Tienes que volver. Me va a pegar un cole. Ah, pensé que me iba a pegar y me iba a tirar la fuerza ahí adentro. ¿Qué quieres que me monte encima? ¿Sabes que la beluga pueda ganar con contracorriente? Madre mía, ¿funcionar sin carruaje? Pero por supuesto. Agarrate con fuerza, eh. Pará, ¿cómo se agarró? Ah, le puse una soga. Claro, yo dije que los brazos no son tan largos de David. Ok, le puse una soga. Bien, bien, bien. ¿Y si me agarro de aquí? Oh, espera. No espero nada. Estamos, señores y señores, en la segunda puerta. Puedes moverte por esta cueva con la beluga. Presiona Control para destruir los obstáculos. Ok. Eh, ¿las aguaparinas... ¿Las medusas son obstáculos? Estoy haciendo como que voy a romper cosas, pero no rompo nada porque quiero avanzar. No me deja avanzar, eh. O sea, técnicamente igual estoy avanzando, entiéndase. O sea, acá tengo un camarón shot, un langostino que me gustaría apropiarme, eh. ¿Se lo morfó? ¡Hace cura! ¡Jodeme! Ok, bien, 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 bien. Me agrada, me agrada, me agrada. Igual para el mapa de atrás me come, no. Ah, sí, el mapa no deja de avanzar, eh. No puedo dormir, eh. ¿Qué es esto? Ah, y yo pensando que era algo bueno. ¡Au! Ok, la cagué, la cagué, la cagué. Tengo tres vidas. Pues tengo tres... No, 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 vení, vení, vení. Morfate, morfate el langostino. ¿Qué es esto de acá? ¿Por qué tiene burbujas? El dedo del diablo. ¿Por qué salen de este...? ¡Para, para! Así no se reproducen las aulas medusas. Esto no tiene sentido. Ah, son las que explotan encima. Corre, corre, corre. ¡Uy, carajo! Corre, corre, corre. Ahí medusa por todo. ¡Es la uva! ¡Epa! ¡Pintraffa está pudiendo hacerlo impensado! Está combatiendo contra el sistema y está ganando. Me siento, Neo, cuando se da cuenta que es el elegido. No saben de qué estoy hablando, vean Matrix, por favor, háganse un favor. La uno. Las otras dos son... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Bien, 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 bien. ¡Wow! Ay, ya me hago esponja porque esta medusa no sé qué hacer, ¿eh? ¡Una medusa madre! Ok. ¿Y qué hago con esto? No entiendo, o sea, es... ¡Medusa fantasma! Yo creo que es bastante... Está en el plano físico, ¿eh? Fantasma tiene poco. No hemos venido a cazar peces pequeños. Parece que se ha puesto como loca. Tengo que tranquilizarla primero. No puedo usar arma en este estado. ¿Cómo crees que hagamos? Ah, me va escupiendo medusinis. No, no, no. Ok, esto es como un bullet hell. ¡Ah! Le pego en el ojo, che. Igual me hago mierda yo. No, 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 no. Mierda, 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 mierda. Aguantame, aguantame con los medusinis. Para un poquito. ¡Cálmese, señor! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Cago en todo! Dale, eso no me pegó. Bueno, técnicamente sí me pegó y es incuestionable. Ok, me pegó. Me quedan dos de vida. Ok, 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 estoy jugadísimo. Uh, se ha ido. ¡Qué suerte he venido! Ahí me dejó un tentáculo. ¿Es un tentáculo? La puerta trasera está abierta. Entremos por ahí. Fuertes declaraciones, David. Fuertes y bastante incómodas declaraciones. Bien. Esto yo me lo llevo. Sí, sí, me lo llevo. Saco de veneno de medusa fantasma. Carne de medusa fantasma. Ok. O sea, eso pesaba fácil. Unos, ¿qué? 80, 70 kilos saqué WDZ, ¿eh? Ya no lo cuestiono. No lo cuestiono. A ver. Oh. O sea, ese instructor, ¿debería activarlo? Eh, no sé. Si lo activo, las misiones secundarias se van a la mierda o... Pregunto, ¿no? Por las dudas. Hay cosas que nadie se preguntó, pero ahora estaría bueno que lo pongamos en la mesa. Eh... Activémoslo. ¿Qué puede salir mal? No puedo, ¿no? Oh. Che, David. Alta fuerza, ¿eh? Ok. Ajá. Se activa el segundo, que es el círculo. El del medio. Me falta... Ok, bien, bien, bien. Me falta el diamante o el rombo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué puede amar el sal? Es mi experiencia, bastantes cosas, pero me salió bien esta vez. Afuera se escucha una gran maquinaria. Ajá. No sale nada de ahí. No, yo salgo por ahí. Hay una puerta abierta. ¿Y se lleva al exterior? ¿Y se llevan a muerte segura, David? Preguntate las cosas que hay que preguntarse. ¿Es poder llegar gracias a ti? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿La vas a dejar abandonada acá? Olvídate, con una gran panza viene una gran fuerza, ¿eh? Y eso David nos está pintando la cara, ¿eh? Nos está pintando la cara. Cangrejo real dorado. Siento menos calor que antes. Quizás pueda bajar ahora. ¡Apa! ¡Apa, pa, pa, pa! Antigua sala de control. Misión actualizada. ¡Ah, bueno, bueno! Estamos hablando ahora. Me gusta. Me gusta. Me acaban de decir en la cara, básicamente, que ahora... ¡Carajo! Olví, olví, olví. Me están diciendo que ya se habilitó, que yo pueda bajar a donde antes no podía, que ese tramito de repente decía, hace mucho calor. Ahora puedo, en definitiva. ¿Qué va a haber ahí para nosotros? No tengo la más mínima idea. Ni puta idea. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Ahora, primero voy a subir y voy a hacer la misión secundaria. ¿Por qué dirán ustedes, Piltrafa? Porque me quiero sacar la misión secundaria para no perderla, porque si yo bajo, hago la primaria. Y ahí es cuando me pisa la misión secundaria. La que voy a hacer es, bueno, o todo la trampa de cangrejos es cuestión de tirarla de algún lado y probar. No sé si tengo cangrejos acá. Me parece que no, que los cangrejos los tengo que ir más para abajo. Por lo menos los que yo quiero atrapar, ¿no? Que son los de Kring. Hijo cangrejo de Kring. La otra era la de Sergio. Pero Sergio a mí me dijo la doña que estaba en el paso glacial. No ya en la sección glacial. Yo ahora estoy debajo del puto hielo. O sea, yo ya me pasé del paso. Así que lo que voy a hacer ahora es buscar al tiburón de Groenlandia. Vale la pena, créanme. Vale la pena. Bueno, buscar al compañero acá también, que nos viene bien. ¿Este se congela? Funciona, eh. Funciona. Me gusta la pistola de hielo. Me gusta la pistola de hielo. No dura tanto el efecto, pero dura lo suficiente como para que... Le pegue tres, tres veces. No, voy a tirar cuatro. Cuatro demasiado, tres veces. Yo pensé igual que no iba a funcionar ya cuando el enemigo era tan grande. A ver, no es el tiburón de Groenlandia, pero no es pequeño. El narval. Ah, acá son donde todos ven las trampas. Vamos a despiertar, porque hay un rombo azul. Ahí está, ven, 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 ven esto. Veo burbujas. Ah, por eso salían burbujas del hueco. Había cangrejos. Vaya, uno sabe, ¿no? Debería colocar la trampa y fabricó otro. Debería, sí, lo vamos a hacer. Ok. Ahora puedes usar trampa para cangrejos. Ponse huevo en la trampa y colócala en ciertos huecos entre las rocas. Acá, trae un cangrejo de la trampa para cangrejos que comenzara a moverse. Recuerda que los mangrejos que no captures desaparecerán cuando salgas del agua. No te olvides de ellos. Ah, o sea, pongo las trampas estando abajo y después me tengo que ir llevando las trampas, porque si no... Ok, tiene sentido, tiene sentido. Vamos con esto. Son los únicos tipos de peces. Bueno, uno es un cefalopodo técnicamente. Bien, ya está listo. Debería volver más tarde. Pasará algo de tiempo hasta que los bichos caigan en la trampa. Ok. Si usted lo dice, debe ser verdad. Vení para acá, vení para acá. ¿Sos guapo? Vení. Vení, vení. Jugá conmigo, vení. No, no te vas nada. Vení, vení, vení. Sí, 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 sí. Listo. Claro, todos somos guapos cuando... Opa. Ah, ¿me aparece cuando ya hay algo? Yo pensé como, vení y sabrá Jesucristo cuando carajo atrapaste algo. No, no, me da una alarma. ¿Qué tenemos? Decime que tenemos el cangrejo que estaba buscando. ¿Cangrejo de Kring? ¿Cangrejo de Kring? Claro que sí. ¿Qué pasó el cangrejo de Kring? Debe hallárselo a Mima. No sé por qué a Mima. Ah, me parece que ya sé por qué a Mima. ¿Por qué Piltrafa? Porque me parece que me lo había pedido. Justamente por eso no hay mucha venta que darle. Bien. Yo estoy buscando el tiburón de Groenlandia. Grande Piltrafa enseñando a acabar con la vida marina. No enseño... Ewa, 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 ewa. Vos lo podés ver como acabar con la vida marina. Yo lo estoy viendo como supervivencia. Yo estoy enseñando supervivencia. ¿No? Es así. Yo talo un árbol, planto dos. ¿Me entiendes? Ustedes porque no lo ven después del directo. Pero yo vengo y después en el creadero, los peces que tengo en el creadero, los vuelvo a liberar. Claro. Uno tiene que devolverle al mar lo que Marte dio. No tengo más trampas. Mierda. Tiburón, tiburón. Tiburón de Groenlandia. ¿Dónde estás? Acá está. Yo sabía que estaba por acá, eh. Tiburón sin. Tiburón sin. Me encanta que se congele hasta el tiburón de Groenlandia. Que estés congelado así sin ver que te puedo llamar un ano. Pensé que si estaba congelado podía llamar directamente al submarino y me lo llevaba entero. No. Sepan que no es así. No funciona así. Listo. Se murió de susto porque eso que le pegó era un escarbadiente, pero no importa. Se dan cuenta que acabo de bajar, ¿no? Acá está la última puerta. Apá, apá, apá. Bien, 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 bien. Esto es bueno. Santo cielo, criaturas antiguas. Solo proviene del hielo que se ha derretido. Me pregunto si Bancho podría usar las de su local de sushi. Si atrapa alguna, le llevaré unas pocas muestras. Bien. Vení para acá. Si querés llevar muestras, lleva muestras de buena calidad. ¿Qué significa, Piltrafa? Vamos a llevarle tres estrellas. Lo mejor. Para Pancho, lo mejor. A la mierda. Otro día terminaré los planos del arma de hielo. Yo creo que ya haberla tenido me destraba el... Oh. No tengo trampa, qué boludo. Ya me destraba el... ¿Cómo se llaman los planos? Sí, acá hay... Hay construcciones, hay... Bueno, es otro de estos. Ah, acá está donde yo estoy agarrando y abriendo las cerraduras es acá abajo. Justo acá abajo de este. Lo que están viendo acá es el techo de lo que a mí aparecía en la cinemática cuando yo veo por qué sos vos. ¿Qué carajo sos vos? ¡Cago en Dios! ¡Ven para acá! Ahí está. ¿Qué sos vos? Como un... ¿Qué mierda sos? Gusano babosa... Picaya. Como un gusano langostino babosa... Es raro. Es raro. Lo vi, dije, eso es lo que se te mete por el oído, pone huevos en la cabeza y te explota el cráneo con sus crías. ¿Qué carajo sos vos? ¡Wow, wow! ¡Alto, alto! Deme un respiro. Es demasiado para procesar, es demasiado. Hay demasiadas cosas acá que... ¿Te puedo pescar entero? Tiene sentido. Bueno, a ver, no me quejo, pero... Todos sabemos que esto no tiene sentido, ¿eh? No... Abajo hay algo enorme. ¡Ah, no! Ok, te destruyo y bajo el agua y te subo en cuota, bien. Carne de Xenacatus. Xenacantus.